El ser humano disfruta lo que hoy es. 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 —¡Pero amable! 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 —Pero amable! —¡Pero 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 amable! —Pero amable! —Pero amable! —Pero amable! —Pero amable! —Pero amable! — esfuerzo y caminó hasta el pianista, con las manos en los bolsillos y a solo unos centímetros del entretenido artista, se detuvo. La sombra de aquel hombre se reflejaba en la pared que estaba justo enfrente del músico, quien a pesar de sentirse nervioso, continuó tocando. Entonces, la sombra en la pared comenzó a moverse de manera extraña. De un momento a otro, parecía que el tipo a sus espaldas tenía una especie de arma en su mano derecha, quizás un cuchillo o tal vez un puñal. Estos eran los pensamientos del nervioso y sudoroso pianista, que a pesar de todo, seguía tocando sin desafinar una sola nota. A su pesar, la sombra del forastero hizo un movimiento directo a lo que parecía ser el cuello del pianista. Algo desconocido tocó su hombro. Nervioso, sus manos mojadas de sudor ya no podían disimular las vibraciones. —Tocas muy bien. Me gustaría saber si podrías ser tan amable de tocar lo que está escrito en esta hoja —indagó el forastero de gran presencia. Una fuerte sensación de alivio recorrió al músico de pies a cabeza, pues su vívida imaginación lo habían llevado a pensar en un final terrible bajo las manos de un extraño. Un leve ataque de risa se apoderó de él, una reacción normal para alguien que se acaba de enterar de que no se morirá. Al menos, no esa noche. —Lo siento. Perdona. Es que por un momento pensé que tú… —¡Uf! Menos mal. Por cierto, soy Rolansky. Pero todos me dicen Roland. —¿Y tú eres? —¡Guau! Está perfectamente diseñada. —¿Dónde la conseguiste? —preguntó Roland, absuelto ante tanta belleza. El equilibrio entre cada nota estaba perfectamente diseñado. Solo alguien con un gran talento podía traer a este mundo tal obra. El título de la canción era Centro Partite. Roland bajó con sus ojos hasta el pie izquierdo izquierdo de la hoja, topándose con una borrosa pero entendible firma. G. Frescobaldi. —Entonces, ¿crees que puedas tocarla? —insistió el forastero, ignorando la petición de Roland de revelar su nombre. Roland asintió con la mirada y sin perder un segundo comenzó a tocar. Fue entonces que el extraño hombre regresó a la barra y con una excelente melodía de fondo pidió un trago. Insistente, la chica se volvió a acercar a él. —¿Con qué no piensas revelar tu nombre? Me gusta el misterio, pero dime algo. Aparte de la música, ¿qué es lo que más te gusta de este lugar? —preguntó la pelirroja, ajustando sus senos con picardía, abriendo las piernas sin ninguna señal de sutileza que pudiera darle un toque erótico al momento. El forastero simplemente la ignoró. Era obvio que intentaba disfrutar a sola su bebida. Tampoco se le veía muy dado socializar. Al menos no en ese momento. Por tal actitud, el motivo de su visita se hacía más difícil de descifrar para los curiosos. —¿Qué pasa? ¿Acaso no te gustan las mujeres? ¿No soy tan atractiva como quisieras? —reclamó la maratriz con una evidente indignación en su rostro. Un poco agobiado por el acoso, el forastero se vio obligado a responderle. —Sólo vine a tomar algo en tanto espero. —Lamento que mi presencia en este lugar le haya resultado incómoda, señorita. —Pues no te serviré un trago más hasta que no respondas a la dama. Nunca te había visto en este pueblo. Los tipos como tú no suelen venir a este sitio a no ser que vayan a quitarle la tierra a un pobre infeliz. —Estoy seguro de que no soy el único que quiere saber quién diablos eres o qué buscas. Interrumpió el desconfiado tabernero en ton acusador. Todas las miradas estaban sobre aquel hombre. Hasta Roland había dejado de tocar. Todos estaban a la expectativa sobre el motivo real de su visita. Entonces, una fuerte voz femenina retumbó en las viejas paredes del lugar, robándose las miradas, incluso la de aquel misterioso hombre. —Su nombre es The Cloud y está aquí porque yo lo mandé a llamar. —Vamos, muchachos, no lo atosiguen más. Esas no son formas de tratar a los recién llegados. Raudo, el forastero se volvió hacia la puerta para ver a la portadora de tan autoritaria y bonita voz. Para su sorpresa, era la misma mujer que hace unos 20 minutos estaba llorando desconsolada frente a una tumba. Aunque ahora se veía un poco diferente. Más allá de lo bien que le quedaba la gabardina de Cloud, su semblante había cambiado. Ahora se veía muy segura, autoritaria y hasta se podría decir que un poco engreída. Los curiosos se alejaron y volvieron a sus funciones. Daba la impresión de que esa mujer tenía cierta autoridad, al menos en esa taberna. Mirando fijamente a su invitado, caminó rodeando algunas mesas hasta llegar al extremo izquierdo de la taberna. Llamándolo con un leve movimiento de cabeza, el rincón estaba libre de borrachos o de cualquier otra persona que pudiera ser maltercio. —Tome, se la devuelvo. No me había dado cuenta del frío que hacía hasta que sentí su calor. —Gracias por lo de antes. Lamento que me haya visto así. No pensé que iba a llegar hoy. Es más, ni siquiera pensé que le interesaría este caso —expresó la agradecida dama. —Así que tú eres dona. ¿Cómo supiste dónde localizarme? —¿Sorprendido? —¿Debería? —preguntó Cloud con serenidad. —Puede que en este pueblo no sepan quién es usted, pero tengo una prima cerca de Flor Roja, que me ha hablado de ti en sus cartas, y también me habló del buzón rojo en el callejón Tel Aviv. —respondió Donna, confiada de sus propias palabras. —En serio. Me gustaría saber lo que te contó sobre mí. —replicó el extrañado forastero. —Muchas personas me han visto, pero pocos saben con claridad a lo que me dedico. —Pues, me dijo que es un mujeriego, borracho, mentiroso y manipulador. Pero también me dijo que eras amable con los niños y que las personas te saludan por las calles. También me dijo que estás dispuesto a ayudar a quienes realmente lo necesitan, siempre y cuando te contacten a través de ese misterioso buzón. Incluso, existe un poema sobre eso. Si una sombra te persigue, no te rindas ni abandones. Metal rojo en un buen sobre es mejor que tú le dones. Y si el cuerpo se lo lleva, es posible que le vieras. Caza monstruos como fiera. —Es de Cloud a quien esperas —cortó Cloud. Sí, lo he escuchado antes. —Veo que está al tanto de su propia leyenda. Pero, dígame una cosa, ¿por qué Metal rojo? Casi no tiene valor y su uso es muy raro en estos días. Es como si hiciera su trabajo gratuitamente. Esto no tiene sentido para mí. —Es un asunto personal. Mejor háblame sobre tu prima. ¿La conozco? —Como gustes. Cuando mi prima tenía ocho años, fue secuestrada y llevada a un nido de vampiro cigarra en la cofradía de St. Marcus. Pasaron semanas y mis tíos ya estaban perdiendo las esperanzas de volverla a ver. Pero entonces, un hombre misterioso llegó al pueblo. Nadie lo conocía, y su presencia implantaba respeto. Aquel hombre siempre estaba sentado en una taberna, solo, callado, simplemente escuchando. Una mañana, ese hombre se presentó en la casa de mis tíos, diciendo que su hija seguía con vida. Y no solo eso, dijo que sabía dónde encontrarla. Lo único que pidió a cambio fue una pieza de metal rojo. Con el trato cerrado y la esperanza de mis tíos depositadas en él, se marchó. El hombre siguió al cura del pueblo en una de sus incursiones mañaneras hasta la cofradía, en las afueras. E inmediatamente se dio cuenta de lo que sucedía. Un grupo de vampiros cigarra habían tomado el lugar, y bajo amenazas de muerte, utilizaban al cura para llevarle a sus víctimas y alimentarse de ellas, hasta dejarlos secos por dentro. Con pasmosa facilidad, el intrépido hombre entró al lugar por la puerta principal. Cada paso suyo era una muerte asegurada, así que acabó con cada uno de ellos, a excepción del cura, al que dejó ir con la condición de jamás volver al pueblo. Supongo que ese hombre pensó que, por estar bajo amenaza de los vampiros, el cura era menos culpable. Pero bueno, salvó a mi prima, y también logró salvar la vida de media docena de personas. Mi prima quedó tan impresionada, que juró que al crecer se casaría con aquel hombre. El misterioso salvador se quedó en el pueblo todo un año, ganándose la amistad y el respeto de sus habitantes. Pero un día se fue, y jamás regresó. Mi prima había recuperado su vida junto a su familia, pero había perdido parte de su corazón. Narró la pensativa Donna, apretando sus puños sobre la mesa. Ya veo, así que eres prima de la pequeña Hannah. Cloud hizo un leve silencio y miró absorto al suelo. Era una niña con mucha energía. Siempre entraba a la taberna y me pedía que le contara historias. No sé cómo lo hacía, pero siempre estaba feliz. Y aún podría hacerlo si no lo hubieses abandonado, reclamó Donna en un tono acusador. ¿Ah? ¿Insinúas algo? No insinúo nada. Lo cierto es que después de haberte ido del pueblo, el maldito cura regresó y lo hizo acompañado de un pequeño ejército de vampiros y garra. Querían venganza. Querían acabar con el hombre que había aniquilado a sus hermanos, pero ya te habías ido. Así que arrasaron con todo y con todos. Hannah apenas pudo sobrevivir. Se ocultó por tres días bajo el pútrido cadáver de su padre. El intenso miedo no la dejaba moverse. Ahora vive en Romelia, una pequeña ciudad minera con su esposo que la maltrata. Un gran futuro, ¿no te parece? Preguntó Donna, levantando una ceja. Cloud no hizo más que guardar silencio ante tremenda revelación. Quizá para mantener la compostura, o tal vez porque no supo qué decir. No obstante, sus ojos dejaban ver un sentimiento de impotencia mezclado con deseos de venganza. Pero bueno, no te hice venir a Fallenfeather para reclamaciones tardías. En verdad necesitamos de tu ayuda, aunque ellos todavía no lo sepan. Dijo Donna, mirando de reojo a las personas del lugar. ¿Tiene algo que ver con tu presencia en el cementerio? Indirectamente, sí, respondió ella. Te escucho. Bueno, hace tres meses mi esposo y mi hijo enfermaron. El doctor dijo que solo era cansancio acumulado, pues los dos trabajaban la tierra más de diez horas al día. Nos dijo que con una semana de reposo todo mejoraría. Pero no fue así. Cada día que pasaba, perdían más y más peso, hasta el punto de ni siquiera poder levantarse de sus camas. Nadie pudo hacer nada. Casi nadie quiso ir al funeral. Tenían miedo a un posible contagio. El único que me acompañó fue mi hermano, ese que sirve los tragos con cara de pocos amigos. A los tres días regresé al cementerio para poner la cruz sobre la tumba de los dos. El alba estaba a punto de caer y una densa neblina cubría casi todo el lugar. Entonces, escuché algo. Eran jadeos, los mismos que hacía mi esposo y mi hijo antes de fallecer. Así que me acerqué hasta donde pude para no ser descubierta. Y lo vi. Alguien arrastró un cuerpo hasta una de las tumbas. Pero a pesar de la niebla, estoy segura de que ese cuerpo era el del varón valentino. La barba, la ropa, el pelo. Él era el único en este pueblo con características tan distintivas. Su altura social sería reconocible aún en la noche más oscura. Tal descubrimiento habría causado un gran revuelo por todo Garden Puss. Tu presencia en ese lugar bastaba para ser candidata a la hoguera. Solo por sospechas. ¿Cómo es que no veo ningún guardia atrás de ti? Preguntó el interesado Claude. La razón por la que no estoy muerta es justamente por lo que recurría a usted. Cuando le conté a los guardias lo que había visto, me llevaron inmediatamente al salón real y me encerraron durante horas en una habitación custodiada. También llegué a pensar en eso que dices. Era posible que me acusaran de asesinato. Pero en ese punto, creo que me daba igual morir. Mis razones para seguir con vida eran más pequeñas que una hormiga. La puerta se abrió. El hombre que había visto agonizar en el cementerio ahora estaba parado frente a mí. Reluciente, enérgico, vivo, con un aspecto muy lozano. ¿Cómo podía ser eso posible? Creo que pensaron que estaba sufriendo alguna especie de delirios relacionados con la muerte de mi familia o algo así. Por eso me dejaron marchar. Pero yo sé lo que vi. Sé que algo terrible se esconde en este pueblo. Solo quiero que sus almas descansen en paz. Quizá no pueda demostrar lo que digo, pero tengo confianza en que me ayudarás. Dijo Donna, anhelando un poco de esperanza por parte del forastero. La trágica historia de Donna dejó a Claude pensando al respecto. Un breve silencio se interpuso entre los dos. Ella miraba fijamente, sin mostrar expresión alguna que le diera motivos para dar por sentada alguna conclusión favorable. Ahora entiendo por qué estaba tan devastada cuando la vi en el cementerio. La pobre mujer ha sufrido la agonía de perderlo todo y no tener una respuesta. Ese es el dilema de él que se despierta sin una parte de su cuerpo. Mientras éste sufre la pérdida, los demás actúan como si él siempre estuvo incompleto. El caso suena interesante, pero… pensó Claude. Tan solo respóndeme una cosa. ¿Por qué esperaste tres días para poner la cruz en la tumba? Decidí hacer el censamorte. ¿Conoces el ritual? Preguntó Donna. Una leve e intrigante sonrisa se asomó en Claude. En algún lugar habré oído algo. Escuche, es obvio que ya nos vieron conversar, pero no le diga a nadie que me conoce o el motivo de mi visita. Si le preguntan, dígale que solo soy un cobrador que vino a verificar si la muerte de su esposo era real o solo una artimaña para no pagar. Entonces, ¿eso significa que va a aceptar mi caso? ¿Me ayudará? Ya veremos. No haga nada. Yo la buscaré si la necesito. Explicó Claude antes de marcharse. Este caminó hasta la puerta y se despidió de Donna con un discreto gesto con su sombrero. Justo al salir de la taberna, estiró su brazo izquierdo en una perfecta línea horizontal y chasqueó los dedos de su mano derecha. El sonido fue muy particular, hasta el punto de llamar la atención de todos los que estaban adentro. Entonces, aquel extraño cuervo regresó al hombro de su amo. Claude se alejó de la taberna, nuevamente disolviéndose en la niebla. 2. Necesitando un buen descanso y tiempo para pensar, Dick Claude se apresuró a encontrar posada. La historia de Donna tenía sus inconsistencias, y él lo sabía. Pero el supuesto destino de Hannah y el misterio del cementerio Hudson llamaron su atención más de lo que quería admitir. «Estás muy callada», le dijo Claude al ave en su hombro. «Para desgracia de las aves de este pueblo, soy muy territorial», respondió el engreído animal. Claude no pudo pasar por alto a los cadáveres de media docena de cuervos en la calzada. «Ya veo. ¿Recuerdas aquella reluciente y acogedora jaula que te prometí, por tu buen comportamiento? Pues no me parece justo hacerte esperar más». «Ja, ja, 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 tu humor es tan sólido como el viento», contestó el antipático y rencoroso animal. «Juro que le sacaré los ojos al atrevido que intentó atraparme en el callejón te la vi. Fue indignante. Mira que dejar un asqueroso pedazo de queso dentro de esa jaula, con la esperanza de que yo entrase a comerlo. ¡Ah, estúpidos humanos!» «Eso es cierto. Solo un idiota desperdiciaría una porción de rico queso, de disonte, de esa forma», concluyó el irónico Claude. Ya en la posada, Claude no dejaba de pensar. Parecía inquieto. Miraba fijamente a través de la ventana. Su compañera, el cuervo de cabeza blanca, lo miraba con curiosidad. «Ya deja de pensar y trata de dormir. Mañana tendremos trabajo. Y eres insoportable cuando no duermes bien», dijo la emplumada en tono de reclamo. «Aún no he dicho que aceptaría». «No, no lo has dicho. Pero no tienes la misma mirada de cuando estás en un caso. Lo que significa que de alguna forma sientes interés». «Dime, ¿qué te contó esa mujer en la taberna?» Dijo que su esposo e hijo habían muerto en extrañas circunstancias. Fiebre, pérdida de peso y problemas respiratorios. Según ella, solo su hermano la acompañó a enterrar los cuerpos. «Parece un caso típico de mordedura de pica. ¿Acaso crees que ella miente?» También dijo que se tardó tres días en clavar la cruz sobre la tumba de los dos. Cuando le pregunté el motivo, dijo que había hecho el censamorte. Y como sabes, ese ritual solo se puede llevar a cabo si un sacerdote te acompaña en el sepelio. «Admito que es extraño. ¿Por qué pedirte ayuda para resolver la muerte de su familia y mentir en algo tan secundario?» «No lo sé. Pero está convencida de que vio agonizar al varón valentino en el cementerio. Mismos síntomas que los de su familia. Hora después lo volvió a ver, pero esta vez vivo.» «Ya veo. Todo apunta a que tenemos una plaga de picas y a un reflejado entre nosotros.» Dijo el ave muy confiada. «No estoy seguro de eso. Un reflejado nunca anda solo. Y una plaga de picas ya habría acabado con este pueblo. Mañana iremos al depósito de granos. Si hay picas, lo sabremos. Luego iremos al cementerio. Quiero revisar algo.» «Me parece un caso muy interesante. Pero dime una cosa. En el cementerio, cuando llegamos a este pueblo, ¿por qué le dejaste a tu gabardina a aquella mujer? ¿Realmente te conmovió?» Cloud guardó silencio, dejando ver una aladeada sonrisa. «¡Ja, ja! Lo sabía. Y Cloud, siempre precavido. Nunca deja de sorprenderme el disimulo con el que intento descubrir al siguiente monstruo. Ese baño de plata que le puso aquella bruja en Astarin sí que te ha servido, ¿no? ¿Cómo era su nombre? ¿Vila? ¿Nifa? Bah, nunca logro acordarme.» «Bela. Su nombre era Bella. Me debió un pequeño favor. Era buena manejando algunos elementos, así que le pedí una pequeña mejora para mi equipo.» «¿Un pequeño favor, dices? Pero si nos pasamos tres noches debajo de un montón de paja, en las nevadas montañas de Astarin, ¿y para qué? Casi pierde un ala por congelación.» «Te dije que podía hacerlo solo. Estuviste ahí bajo tu propio juicio.» «No te hagas el muy capaz. Sin mi apabullante astucia, jamás habrías podido matar a ese madre pus que se estaba comiendo a los recién nacidos del lugar. Ni siquiera utilizando esas cosas a las que llamas armas. Sigo sin entender cómo es que esas flautas pueden matar monstruos.» La antipática ave se refería a las pistolas de Cloud. Su alargado y delgado cañón le daba un leve parecido al instrumento ya mencionado, pero con varias diferencias muy precisas. Tres cañones aguardaban al final del cilindro. Sus mangos de plata estaban cubiertos por diseños vectoriales hechos de metal rojo. Eran armas tan extrañas para las personas que pasaban fácilmente como extraños artilugios decorativos del intrigante forastero. «Entonces, ¿la extrañas? A vela, me refiero.» La pregunta del ave pareció traerles tristes sentimientos. Este hizo un breve silencio y se recostó en posición lateral dándole la espalda. Pasados unos segundos, habló. «Descansa, Teresa.» Algunas cicatrices nunca llegan a sanar del todo. Cloud ha tenido que vivir los últimos dos años culpándose por la muerte de Bella. Quizá cazar monstruos, ayudar a los demás y recolectar piezas de metal rojo es su forma de huir de la triza realidad. La pensativa Teresa, tras las palabras de Cloud, voló hacia la ventana para contemplar mejor la luna, pero densas nubes grises arropaban más de la mitad de la dama en el cielo. Aún así, lo poco que se lograba ver bastaba para evocar melancolía en aquellos pequeños y brillantes ojitos negros. «Descansa, Cloud», respondió el ave en voz baja. 3. La mañana llegó en Fallenfeather, y el negro fango adornaba la calle principal como parte eterna del diario paisaje pueblerino. En una esquina, hombres cargaban trozos de madera para la remodelación del viejo pero funcional molino de viento. Niños ayudaban a sus madres a cargar los baldes llenos de ropa recién lavada. Incluso un méndigo que, arropado con musgosa paja, se preparaba con desdén para enfrentar el hambre una vez más. La desesperanza ocultaba su rostro, detrás de las obligaciones diarias a las que éstos se veían sujetos. Desde su cama, Cloud miraba al techo, rascando su cabeza entre bostezos. El forastero tenía la buena costumbre de madrugar cuando estaba en un caso. Él creía que la máquina de pensar funcionaba mejor si se la ponía en marcha antes de pisar el suelo. Teresa seguía dormida, pero el estruendoso sonido de una piedra en la ventana la haría saltar por los aires. —¡Señor Cloud! ¡Soy Roland! ¡Nos conocimos anoche en la taberna! —gritaba el desubicado frente a la posada. —Vengo por lo de anoche. —La discreción se fue a la mierda. Ahora, ¿qué haremos? Nadie en este pueblo querrá contarle nada a un forastero. —Descuida, Teresa. Todo estará bien, en tanto no se sepa el motivo real de nuestra visita. Lo mejor es normalizar nuestra presencia aquí. Tendremos más posibilidades de conseguir buena información si nos ven interactuar con gente ilustre del lugar. —¡Oh! ¡Qué desconozco, nubecita! ¿Qué pasó con el tipo que llegaba a los pueblos y solo hablaba con el tabernero? —añadió la extrañada ave. —Pensaba que no involucrarte te hacía más. Eficiente. —Ah, si la situación cambia, el método se adapta. A la entrada de la posada, Cloud y Roland se daban la mano en un amigable saludo. Este último sostenía la hoja que Cloud le había dado la noche anterior. —Saludo, señor Cloud. —Buenos días, Roland. —Veo que recuerda mi nombre. Mire, no quiero quitarle mucho de su valioso tiempo. Pasé toda la noche examinando esta partitura y debo decirle que me ha abierto la mente. Siempre quise llegar muy alto en la música, pero todo parecía tan monótono y carente de magia. Dígame, ¿dónde puede encontrar más partituras así? Estoy pensando en salir de este pueblo en busca de nuevos horizontes. —Me alegra sobremanera. Te garantizo que fuera de esas fronteras hay todo un mundo que espera ser descubierto. Aquellas palabras no hicieron sino motivar incluso más al joven pianista. —Me gustaría tener una manera de compensarle lo que ha hecho por mí, Cloud. Pero los únicos garpis que tengo son para financiar mi viaje hacia otras tierras. —No, no tienes que agradecerme. Por cierto, ¿podrías decirme en qué dirección se encuentra el depósito de granos? Olvidé traer la comida para mi compañera. —¡Guac, guac, guac! —grasnó Teresa frente al humano. —¿Lo ves? Se pone como loca en las mañanas —señaló Cloud. —Roland se quedó admirado por un breve instante, puesto que hasta ahora se vino a dar cuenta de la presencia de Teresa en el hombro de Cloud. —Lo siento, estaba tan concentrado en mi nueva aventura que ni siquiera me había dado cuenta de que tenía un Crowl como mascota. —No es un Crowl cualquiera. Esta se ve un poco diferente, cabeza blanca, un poco más delgado de lo normal. Definitivamente necesita comer. —Delgada, mascota. Este insolente humano se está buscando una muerte muy desagradable —espetó la enojada Teresa. Las quejas de Teresa no valieron de nada, ya que Cloud era el único capaz de entenderla al hablar. Cualquier otra persona solo escucharía el característico grasnido de un Crowl. —El depósito, Roland —insistió Cloud con sutileza. —Sí, disculpa. —Bueno, está al final de la calle, al lado de la panadería. Por desgracia, está cerrado. Al parecer, el señor Soleto tiene lo mismo que llevó a la muerte a la familia de nuestra querida dona. Las personas comienzan a asustarse. No te recomendaría ir a ese lugar. Por cierto, no vayas a creer que estoy usando la música como excusa para escapar del pueblo. Es decir, obviamente no quiero enfermarme y morir. Declaró Roland, un poco nervioso. Las suposiciones de Teresa cobraron más fuerza con el inesperado testimonio de Roland. Aún así, Cloud creía oportuno asegurarse por sí mismo, ya que una plaga de picas en el pueblo significaría que también hay alguien más que los controla. —No te preocupes. Que tengas un buen viaje, Roland —dijo Cloud al darse vuelta y ponerse en marcha, ocultando la mirada bajo la sombra de su sombrero. El forastero era blanco de las curiosas miradas del lugar. Algunos no disimulaban ni un poco y lo seguían. Para ruidosos y extraños, el recién llegado es el malo. Rezaba un antiguo refrán, garpano. A unos pasos de su destino, una pequeña turba de gente cortaba el camino. Reclamos inundaban el ambiente. El rumor sobre la enfermedad del dueño del depósito de granos se había extendido como la pólvora, lo que provocó una especie de asalto desorganizado e improvisado a la panadería, en busca de las posiblemente últimas provisiones. —¿Ya viste eso, nubecita? Se comportan como animales. Es casi tan ridículo como… —¿Cómo tú llamándome nubecita? —Vamos, hombre. Durante las cinco noches que pasamos en los jardines azules del conde Gracchus. No te vi quejarte ni una sola vez porque te llamasen así. —No soy quien para cambiar las traducciones de su lengua. Además, nos dieron atención curativa. —Si alguien no hubiera estado tomando toda la noche, quizá no habríamos necesitado atención después de cortarle la cabeza al troll de ojos rojos que amenazó con quemar esos hermosos jardines, si el conde no le daba a su hija a cambio. Diablos, la condenada era tan fea como el culo hinchado de un cadáver. Susurró Teresa con un poco de asco. —Lo habría dejado quemar todo el pueblo, si eso significaba no ver más a ese escombro con tetas. La amenda conversación entre Claude y Teresa sufrió un leve percance. Aprovechando las revueltas, un inexperto aspirante a ladrón intentó meter sus delgadas y pálidas manos en el bolsillo derecho del forastero equivocado. Antes de siquiera poder tocar la gabardina del distraído caminante, una gran presión en su muñeca lo paró en seco. Sin siquiera volverse hacia el rufián, Claude pudo malograr su intento de robo. El aplastante agarre de su mano derecha fue devastador, imponente, como si diez disontes se acostaran al mismo tiempo sobre él. Los gritos del desesperado ladrón atrajeron la atención de la turba. Las personas comenzaron a rodearlos en un semicírculo. Intrigados y confundidos a partes iguales, los locales pusieron todo su descontento sobre el forastero, ya que al tipo del brazo prisionero al menos le conocían. Los clamores populares dejaban claro que ninguno de ellos estaba dispuesto a ver como un forastero lastimaba a uno de ellos suyos. Incluso, algunos ya se preparaban con piedra en manos. Pero esto parecía no importarle mucho a Claude. —¡Que alguien haga algo, por favor! —gritaba llorosa una conocida del rufián. —¡Sí! ¡Atrápenlo! —dijo un señor al que le faltaban cuatro dientes superiores. Los ojos del forastero estaban clavados en una extraña situación que sucedía a unos diez pasos de la multitud. Justo a la entrada del depósito de granos del señor Soleto. —Si queremos llegar al destino, tendremos que resolver eso sin la intervención de los guardias, aseguró Teresa. —¡Vuela! Teresa se elevó a unos quince metros de altura y logró ver cómo soldados se acercaban a caballo por tres direcciones. Su paso era lento y calmado, lo que significaba que todavía no estaban al tanto de los acontecimientos en la calle de la panadería. Eso les daba cierta ventaja estratégica. Teresa regresó al hombro de Claude. —¡Se acercan soldados por el norte, este y suroeste! ¡Tenemos que darnos prisa! —¡Os darán cuenta de este desorden, nubecita! El casi vulnerado forastero volvió la mirada hacia el adolorido rufián y con una oscura y fría mirada le soltó el brazo. El ladronzuelo había quedado tan asustado que cayó sentado en el apestoso y maloliente fango, tembloroso, sudoroso, meanos encima ante la multitud. A las puertas del depósito, una mujer contaba con visible ansiedad unos cuantos garpis de oro. Ella no aparentaba más de cuarenta, pero tampoco menos. Cardenales recorrían su cuello y unas cuantas cicatrices sus brazos. Un mechón le tapaba la parte izquierda de la cara, pero no ocultaba del todo esa gran quemadura debajo del mismo. —¡El niño! ¿Quién se lo llevó? —le preguntó Claude a la desprolija mujer. —¿Qué diablos te importa? ¡Ese maldito mocoso! —cuchichó la mujer. —Debí pedir más. No creo que mi sufrimiento haya valido tan poco. Vi cómo dos hombres lo sacaban a rastras. —¿Dónde está el señor Soleto? ¿Es su hijo? —¿Acaso eres sordo? ¡Que te largues de aquí! Claude sabía que algo no estaba bien, ya que a pesar de ser víctima de maltrato, la actitud de la mujer era muy sospechosa. —Teresa, busca al chico y asegúrate de su estado. Yo entraré al depósito. Acompañado de un gran estruendo, Claude derribó la puerta utilizando su talón en una contundente y enérgica patada. —¡Misterioso, como siempre! El viejo almacén mostraba signos de una extrema dejadez. Algunos costales revelaban un desagradable y verdusco moho en sus contornos inferiores. Era casi seguro que algunos aldeanos, ya sea por su extrema pobreza o quizá por simple indonancia, se habían enfermado por causa del pasado grano. Claude no tardaría mucho antes de encontrar al señor Soleto. Este yacía tirado al fondo del lugar. Un rastro de sangre fresca lo guió hasta el cuerpo. Aún respira, pero no durará mucho. Tiene el brazo perforado y… este cuchillo. Si lo retiró, podría cortar su arteria femoral. Las lesiones del señor Soleto parecían hechas a conciencia. Este no era el trabajo de un ladrón, ni tampoco un desafortunado error. Alguien con conocimientos anatómicos de un alto nivel había pasado por aquí. El tiempo se agota, pero el señor Soleto no parece haber dicho su última palabra al respecto. Su respiración era entrecortada. Cada segundo parecía un intento por no dejar ir el aliento que le fue otorgado al nacer. Sus brazos no se movían, pues apenas le quedaban energías. Arrodillado junto a él, un atento y aplomado Claude lo tomaba entre sus brazos, quizá para consolarlo, o tal vez para encontrar alguna pista, algún indicio que le pudiese ayudar para comenzar a comprender los misterios que rodean al desgraciado pueblo conocido como Fallen Feather. Mi… mi… a mi hijo… No se preocupe, Soleto. Su hijo está en buenas manos. Dígame, ¿quién le hizo esto? ¿Qué pasó aquí? Soleto logró abrir los ojos, como diciendo algo con la mirada. Se veía muy asustado. Parecía urgente. ¡Dona! ¡Muerte! ¡Cansado! Después de esas extrañas palabras, Soleto murió. Las dudas llegaron a Claude, como burlándose de él. El miserio no hacía más que crecer ante sus ojos, y la escena del crimen no daba pisa alguna sobre un posible culpable. O tal vez sí. Estaba claro que Claude no iba a pasar por alto el nombre de Donna. Después de todo, él estaba allí porque le mandó a llamar. Pero las cosas nunca son tan fáciles como nos gustaría. Veo que encontraste al anciano, dijo la golpeada mujer detrás de Claude. Y dime, ¿cuáles fueron sus últimas palabras? Algo estaba mal. Claude podía sentir como la presencia de aquella mujer, que rabiaba en la entrada del depósito. Había cambiado. Con cuidado, dejó el cuerpo del difunto en el suelo, y se puso de pie, dándole la espalda al peligro. Claude realizó un movimiento con la mano derecha, en lo que parecía ser un gesto de despedida para los que se van de este mundo. Te ocultaste muy bien, aseguró en voz baja. Admito que el tema del niño me desconcentró un poco. No volverá a pasar. Vas a tener que moverte mejor que tu lengua, cazador. Amenazó, seguido de un siniestro cambio de apariencia. El pelo de la mujer se volvió extremadamente blanco. Se hizo tan largo que se podía arrastrar. Y los iris cubrieron los globos oculares por completo. Como si se derritiesen, sus dientes se fueron desparramando, uno por uno, en una gelatinosa y pútrida crema. Y tras ellos, delgados y transparentes, colmillos bañados en sangre, hicieron su aparición. La mano derecha de Claude se movió por debajo de su gabardina. Era un buen momento para poner a prueba aquellas balas especiales que él mismo había desarrollado para este tipo de momentos. Entonces, con esa velocidad atronadora de un destello, Claude se volvió apuntando directamente a la cabeza de la maldita abominación. Pero siendo todavía más rápida que él, la criatura desapareció en una congestionada nube de vapor frente a sus ojos, solo para aparecer medio segundo más tarde a sus espaldas. Te mostraré cómo se debe dar una buena patada, susurró al oído del sorprendido cazador. Como imitándolo, la criatura pateó a Claude por la espalda, utilizando únicamente su talón derecho. El impacto fue tan poderoso, tan atronador, que su cuerpo salió disparado del lugar, aterrizando de mala manera en la calle, irónicamente, sobre unos costales de trigo. El golpe se escuchó a varias cuadras de distancia, lo que aceleró el paso de los soldados hacia el lugar. 4 Teresa sobrevolaba por encima de los hombres que arrastraban al niño en dirección a un sucio y apartado callejón, que de alguna forma se conectaba con el cementerio. Vamos, mocoso, no te va a pasar nada malo, aseguró el que parecía ser el líder. Hazle caso, niño. Somos unos profesionales en la materia, decía entre risas. Fue muy fácil y barato. Creo que deberíamos venir a este pueblo más seguido. Sí, y podremos quedarnos con el dinero sobrante, sin que esa bruja que nos contrató se dé cuenta, cantó el líder. Esto de llevarle niños se está volviendo muy difícil. En flor roja, casi nos atrapan tres veces. Entonces, como de la nada, afiladas plumas comenzaron a caer desde el cielo, cortándole el paso a los sorprendidos secuestradores. Lo sucedido fue una clara y tajante advertencia. Dejen al niño, o les daré un castigo que seguramente mi compañero no aprobaría. Los tres se volvieron y dirigieron sus miradas hacia arriba. Tanto los hombres como el niño no podían creer lo que veían sus ojos. —¿Qué demonios es esa cosa? —se preguntó a sí mismo el cabecilla. Algo nunca visto descendió justo enfrente de ellos. Era totalmente increíble. Un ser humanoide con rasgos femeninos, pero con todo su cuerpo cubierto de oscuro plumaje, que se movía con el viento causado por su explosiva presencia. Su rostro estaba cubierto por lo que parecía ser una bola de cristal cortada a la mitad. Su cristal era tan negro como sus plumas, y tan reluciente como la vajilla de plata mejor pulida de Garden Puss. —Contaré hasta tres para que suelten al niño. —Puedo matarlos ahora o mientras huyen. Ustedes deciden. Amenazó Teresa. —¿P-p-p-p-p-p-¿Quién eres tú? Temblaba el ayudante. —Uno. —No sé quién o quién diablo seas, pero nuestra contratista acabará contigo si interfieres en nuestro encargo. —Dos. —Jefe, creo que deberíamos largarnos de aquí. Esto se ve muy peligroso para nosotros. —Calla, cobarde. Nunca he dejado un trabajo por la mitad, y hoy no será ese día. El precavido líder colocó la punta de un oxidado puñal en la garganta del pequeño. —Muy buena idea, jefe. Así no podrá acercárselos ni un centímetro. —Tres. —En un calmado movimiento, Teresa apuntó a los tipos con sus dedos índice y D en medio, girando la palma de su mano en dirección al cielo. Cerró el puño por completo. —¡Ja, ja, ja! ¿Qué mierda fue eso? ¿Así es como planeas acabarnos? Carcajeó el líder. —Jefe, su espalda. Tartamudeó el otro, con los ojos casi fuera de sus órbitas por la impresión. Al volver su cabeza, este se topó con parte de una escena muy desagradable. El miserable pudo ver un poco por encima de su hombro, aunque no era capaz de imaginar la magnitud del asunto. Las plumas que anteriormente les habían cortado el paso, ahora atravesaban su espalda. Boque abierto, dejó caer el puñal hacia el charco de sangre que, junto al lodo, ensuciaban sus botas. Por otro lado, su compañero salió disparado en dirección al cementerio, dejando un rastro de plasma causado por la pequeña pluma que atravesaba la carne de su pierna izquierda. Perdiendo repentinamente sus fuerzas, Teresa cayó sobre sus rodillas. Sus plumas se comenzaron a desprender, una por una, dejando ver el cuerpo desnudo de una mujer. Al ver que ahora solo era una mujer, el niño se le acercó temeroso, pero visiblemente agradecido. —Gracias —dijo el inocente pequeño. Teresa colocó una mano sobre el hombro izquierdo del pequeño, como para tener donde apoyarse. Entonces levantó la mirada hacia él, y con la mitad del rostro cubierto por su cabello, le regaló una cálida, pero débil sonrisa. —Llévame al depósito de granos —pidió Teresa, antes de convertirse nuevamente en un pequeño crowd de cabeza blanca. Desde el suelo, Cloud observaba una nube con forma de rostro femenino pasar sobre él. Daba la impresión de que no le importaba mucho el incidente de hace un momento. Hasta le dio tiempo a rascar un poco su cabeza, mientras era rodeado por los aldeanos que, entre cuchicheos y miradas discriminadoras, esperaban pronta la llegada de los soldados. —¿Cuál es el escándalo? —Señor guardia, qué bueno que llegó —dijo el dueño de los costales de trigo destruidos. El murmullo de los aldeanos no fue suficiente como para captar la atención del guardia, ya que ésta se encontraba depositada en Cloud. El guardia lo miraba con detenimiento, desde la cabeza hasta la punta de las botas. —Es una mirada muy potente —afirmó el irónico Cloud. —Tanto que se ha preocupado por mi bienestar y me ha ayudado a poner en pie sin ayuda. —Sin recochineos, forastero. —Habrás que pagarle al señor por los daños. —Ah, y también tendrás que venir conmigo al destacamento. Dudo mucho que eso vaya a suceder hoy. —replicó Cloud con una sonrisa retadora. Otros tres guardias llegaron a caballo al lugar. Esto trajo seguridad al rostro del que confrontaba el forastero. Entre ellos, sobresalía uno que parecía el de más alto rango. Era un tipo tan enorme que para bajar de su caballo, solo necesitaba tocar el suelo con la punta metálica de su bota derecha. Además, su armadura era diferente a las otras. Esta parecía hecha de un material tan ligero y brillante como la plata, pero al mismo tiempo, tan amarillo y místico como el oro. Su casco cubría gran parte de la cabeza, siendo la boca la única parte descubierta. Y qué decir de esa gran capa color vino, robusta como el cuero de un disonte, pero de movimiento ligero como la seda. Una sola zancada bastó para pararse imponente frente a Cloud. —¿Eros el culpable de todo este alboroto? —preguntó el gigante, con retumbante voz. —Ah, digamos que… Cloud fue interrumpido por el grito de una mujer que salía despavorida del depósito. Al volverse, tanto los guardias como los aldeanos no daban crédito a lo que veían sus ojos. El cuerpo sin vida del señor Soleto había roto el techo de su almacén, elevándose lentamente sobre él mismo. —Estoy seguro de que no lo hice yo, miró Cloud al gran soldado. Derramando sus últimas gotas de sangre, el cadáver se mantenía inerte a dos metros del destruido tejado. No faltaron los que vociferaron sus teorías sobre la presencia de brujería como culpable principal del asunto. Teoría que no fue para nada rechazada por el grueso de aldeanos, los cuales no quisieron verse afectados por algún escurridizo encantamiento, y huyeron. —¡Señor! ¡Algo se mueve por debajo del cadáver! ¡Es como...! ¡Oh no! ¡No puede ser! La criatura que anteriormente había atacado a Cloud estaba haciendo su entrada. Esta se elevó por encima del cadáver, y su mirada apuntaba en dirección a Cloud y al gigante soldado a su lado. El viento movía sus ropas con una tranquilidad contraria a lo que ella transmitía. —¡Es una bruja! —gritó uno de los guardias. El cobardo soldado no llegaría muy lejos, pues la enigmática criatura no lo permitiría. —¡Dile a tus hombres que no griten! —previno Cloud al gigante. Con brutal precisión, la criatura lanzó una flecha de sangre que atravesó el corazón del soldado, dejando impactado a los demás. —¿Tienes algo que contarme? —preguntó en tono amenazante. —¡Vienes con ella! ¡Piensa bien tu respuesta, forastero! Incluso con la mirada cubierta por su casco, el soldado era capaz de transmitir una gran firmeza y aplomo a través de su tono de voz y actitud. —¡No es una bruja! ¡Es una empoderada! En su mayoría, son mujeres que han tenido una vida muy miserable, y en la busca por demostrar su valía, acaban vendiendo sus almas a las brujas serranas a cambio de esta clase de poder. Al transformarse, ya no hay marcha atrás. Quedan ciegas, y solo tienen su oído como forma de guiarse. Pero este... —¡Es muy bueno! —interrumpió el gigante. —¡Mmm! Entiendo. Por eso me pediste que silenciara a mis soldados. ¡Interesante! —Por su bien, es mejor que los retires de este lugar. —¡Por su bien! ¿Y mi vida qué? —Algo me dice que eres muy fuerte. Puedes quedarte a observarme hacer mi trabajo. —¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eres muy bocón, forastero! El gigante miró a Cloud con una leve sonrisa desafiante, guardando silencio por unos pocos segundos. Luego miró a sus guardias, y con un gesto circular de la mano izquierda, les ordenó desplegarse sin hacer ruido. Un viento silencioso inundó las calles. La empoderada era ciega, pero no estúpida. Sabía perfectamente que, tanto aldeanos como algunos guardias, se habían marchado del lugar. No tenía interés en ellos. —¡Muy bien, forastero! Demuéstrame que haces más de lo que hablas. Cloud sonrió sin mostrar los dientes. De sus dos armas, eligió la que se encontraba en la funda izquierda, la del cañón con forma de embudo, diseñada para inmovilizar utilizando ondas de choque impregnadas de polvo de metal rojo. Sin sorpresas, se dijo a sus adentros, mientras caminaba en dirección al depósito. Cada charco por el que pasaba era un punto de luz en la oscuridad para la criatura. Sin titubear, la empoderada comenzó a lanzar sus flechas de sangre a una gran velocidad, pero cada una de ellas fue deshecha antes de tocar a Cloud. Las destruía una por una con el poder expansivo de su arma. Esto no hizo más que enfurecer a la criatura, puesto que la sangre del señor Soleto ya se había agotado, y seguir lanzando esas flechas implicarían usar la propia. Con los brazos cruzados, el gigante miraba entre bostezos el espectáculo. Iracunda, la criatura lanzó el cuerpo de Soleto en dirección a Cloud, el cual no decidía si esquivarlo o atraparlo. Aprovechando el momento de duda, la criatura se lanzó en picado, atravesando el cadáver en pleno vuelo, y dispuesta a hacer lo mismo con el cazador. Pero esta vez, no iba a suceder lo mismo que en el almacén. Cloud no lo iba a permitir. Así que levantó el arma y estiró su brazo en el último segundo, disparando de lleno en la cara de la empoderada. A esa distancia tan corta, el poder de la onda recorrió todo su cuerpo, haciendo vibrar su piel desde la cabeza hasta los pies, y de paso, arrancándole de raíz una buena parte de sus cabellos. Aturdida y con un punzante ruido desgarrando su oído interno, la empoderada se comenzó a tambalear, al mismo tiempo que lanzaba zarpazos en todas direcciones. Curioso, el gigante quería saber cuál era el siguiente movimiento de Cloud. Dime, ¿dónde está la bruja que te hizo esto? ¿Por qué mataste a Soleto y a la familia de Donna? Me dijeron que vendrías, cazador. Solo tengo que matarte, y entonces... ¿Te dijeron? ¿Quién? Cuando acabe contigo estaré completa. Responde, exigió, poniéndole la bota sobre la espalda, y apresándola contra el suelo. No puedes hacerme nada, cazador. Este poder, esta energía, un poco más, y seré una diosa entre los hombres. Desde aquí hasta las fronteras del norte me conocerán. Destruiré reinos, asolaré aldeas, ¿y sabes qué será lo mejor? Supongo que estás a punto de decírmelo. Que ni tú ni tu descendencia obtendrán lo que quieran de mí. Solo recibirán su castigo. El gigante se acercó al lugar. Parece que no serás capaz de sacarle ninguna información. He visto y conocido a muchos como ella en la guerra. Hombres que decían ser capaces de morir antes de revelar los secretos de su ejército. Al principio parecía ser cierto, pero... ¿Al principio? Le interrumpió Cloud. Sí, al principio. Cuando todavía creían que perder la vida fuera posible. Miró el gigante a Cloud con segundas intenciones. Sin alargarlo más, Cloud guardó el arma. Al fin entendiste que no podrás conmigo, cazador. No. Solo me preparo para enseñarte otra cosa, que sé que te va a encantar. ¿Una estaca? ¿Plata? ¿Esencia de mandrágora? ¿O tal vez el fémur de un hombre lobo? Estos humanos y sus disparatados métodos. Con calma pero firme, Cloud tomó su segunda arma, la que contaba con tres cañones, y la apuntó directo al hombro derecho, estrujándole la espalda, aún más fuerte que con su bota. Ahora, tienes razón. La plata por sí sola no hace gran cosa. Sarpullido. O quizá una leve quemadura. Todo depende de la abominación de turno. Por sí sola, no es capaz de matar. Pero, ¿alguna vez has escuchado lo que pasa al fundir la plata con metal rojo? Cloud le disparó sin titubear, y una pequeña humareda arropó el lugar. Cuando se mezclan, son capaces de fundir hasta el hueso más grueso de cualquier criatura. Pero tranquila, que no vas a morir desangrada. La herida queda cauterizada al instante, explicó Cloud, mientras miraba a través del enorme agujero en el hombro de la empoderada. A excepción del dolor, ese sí que es permanente. Retorciéndose, la criatura lanzaba maldiciones e improperios sobre Cloud. ¿Y entonces? ¿Por qué los mataste? Preguntó, presionando su arma contra el hombro izquierdo de la iracunda. ¿Dónde está la bruja? Espera. No dispares. Duele. Duele. No los maté yo. Lo juro. Bueno, parece que no eras tan bocón, forastero. La quebraste muy rápido. Necesito una de esas. Dijo el gigante, mirando el arma de Cloud. No los maté. Ella me pidió que vertiera un poco de ese líquido extraño en sus bebidas. Eso es todo. Ninguno murió. Al menos, no hasta una semana después. ¿El líquido? ¿Cómo era? No lo sé. Eso no era importante. Cloud respiró profundamente, y un sonido familiar se hizo presente a centímetros de la sien de la criatura. El cazador había martillado el arma. Espera. Creo que lo recuerdo. No dispares. Habla. Era de un color verde, algo diluido y casi transparente. También era muy viscoso. Al abrir el primer frasco, se me cayó una gota sobre el zapato. No sentí el dedo gordo durante unas tres horas. Hmm. Saliva de pica. Pensó Cloud. Al parecer, Teresa tenía razón. Muy bien. Ya casi te has ganado la libertad. Solo dime dónde está la bruja, y te dejaré marchar. Extrañado. El gigante soldado giró la mirada hacia el cazador, en señal de inconformidad. Pero este último, tenía su dedo índice frente a sus labios, en señal de silencio. Estaba claro que Cloud, tenía algo en mente. Ya escuchás a tu verdugo. Si quieres salir con vida de aquí, será mejor que confieses en dónde está la bruja. Si no, yo mismo te cortaré la cabeza. Ah, afirmó, siguiéndole el juego a Cloud. El viejo mausoleo. El de las cinco estatuas humanas con cabeza de reptil. La parte del cementerio en la que sepultan a los miembros de la alta clase. Eso es todo. No sé nada más. Lo juro. Sin titubear, Cloud retiró su bota de la espalda de la criatura, con la intención de dejarla ir. Visiblemente debilitada, ésta se elevó lentamente para realizar su retirada. Sabes que iré por su cabeza, ¿cierto? No permitiré que esa asesina se escape. Descuida. Ya está muerta, dijo Cloud. La mayoría nunca se preocupa por leer la letra pequeña de los contratos. ¿A qué te refieres? En el momento que reveló dónde se encuentra la bruja, firmó su sentencia. Ellas no le dan un poder tan grande a los humanos, sin antes asegurarse de que no será utilizado en su contra. Entonces, ¿dices que la bruja acabará con ella? No en persona. Observa. La empoderada comenzó a sufrir espasmos, salpullidos repentinos y escalofríos. Todo esto, acompañado por la aparición de unas horribles púsulas y oscuros tumores que brotaban para pudrir cada rincón de su cuerpo. Ya veo. Todavía falta. Sigue mirando. Similar a lo que sucede con el estómago de un animal muerto, la criatura se infló agresiva y atrozmente, hasta el punto en que sus ojos acabaron reventados. Segundos después, su cuerpo compartiría el mismo destino, y una nube de sangre y vísceras arroparían todo el lugar. Por cierto, me llamo Danko. ¿Y tú eres? Dylan R. Cloud. Pero algunos me conocen como D. Cloud. Entonces, Cloud. ¿Vas a contarme el verdadero motivo de tu visita a Fallen Feather? Creo que mis motivos están claros. De hecho, viste uno de ellos explotar hace unos segundos. La verdadera pregunta es, ¿qué busca un caballero del Rey Gaspio en esas tierras tan alejadas del este? No creo que hayan enviado a alguien de tu nivel a solamente hacer un informe. Veo que no eres ajeno a lo que representa mi armadura. Por obvias razones, no te puedo contar el motivo de mi visita. Los asuntos oficiales deben manejarse en estricto secreto. Pero, luego de ver tu actuación con la criatura, puedo decirte que las cosas no están del todo bien en Gardempus. No creo que esa información sea un secreto. Todo el tiempo visito aldeas que se pudren entre la pobreza, monstruos y enfermedades. Ja, dime algo que no sepa. Se acerca algo terrible, Cloud. Cloud, mantente cerca de las personas a las que quieres. No deberías ser tan reservado. Y menos, si se trata de algo tan importante. Dime, ¿qué esconden los caballeros del Rey? El caballero Danko le dio la espalda a Cloud. Parecía meditar en silencio sobre algo muy importante. A una esquina de distancia, Cloud pudo divisar cómo se acercaba el pequeño hijo del fallecido Soleto. ¡Ah, maldición! El niño no debe ver los restos destrozados de su padre. Llévatelo a un lugar seguro. Hablaré con los soldados para limpiar todo el lugar. Quizá nos volvamos a ver, cazador. Estoy seguro de que así será, respondió Cloud con una mirada retadora. Daré con esa información, tarde o temprano. Cloud se acercó para recibir al pequeño, pero pronto se dio cuenta de que éste sostenía a una agotada Teresa entre sus brazos. No digas nada. Tampoco pensé que tendría que transformarme para poder rescatar al pequeño humano. Eres una cabeza dura. Debiste esperarme. Cada vez que haces esa transformación, es un paso hacia atrás en nuestro intento por quitarte esa maldición. Disculpe, señor. ¿Está hablando solo? No, niño. Está hablando conmigo. ¡Cómo odio que la mayoría de los humanos no me pueda entender! Con ojos llorosos, el niño se percató de lo destruido que se veía el depósito. Su hogar. Lo siento, niño. Pero ya no tienes que preocuparte. El responsable de todo esto pagó con su vida. Mi padre, ¿dónde está? Quiero verlo. Dijo acongojado. Te lo contaré todo. Pero antes, debemos llevarte a un lugar donde estarás seguro. ¿Te refieres a Donna? Sí. Pensaba que desconfiabas de ella. Todavía lo hago. ¿Y entonces? ¿Por qué quieres ir allí? Creo que ella sabe algo que todavía no nos ha contado. Hablando de saber cosas, dejé malherido a uno de los tipos que se había llevado al niño. Creo que sí seguimos el rastro. Ya sé exactamente dónde se esconde la bruja. Interrumpió Cloud. ¿Piensas contármelo? Sí, en el camino. Señor, ¿sigue hablando solo? No, niño. Estoy hablando con el Crowl que llevas ahí. Su nombre es Teresa. Y es un Crowl mágico. Cinco. Teresa, chico, esperen aquí. Claro. Como si tuviéramos otro lugar al que ir. Me alegro de que tu sentido del humor no esté tan agotado como tú, Teresa. Señor, tengo hambre. Dijo el pequeño, acompañado del rugido de su estómago. En un momento vas a... Los estoy escuchando, chicos. Todos pueden pasar. Interrumpió Donna. Buenos días, señorita Donna. Disculpa el ruido frente a su puerta. Escuché que hubo un pequeño alboroto esta mañana, cerca del depósito de granos. ¿Todo está bien? Ah, no quiero pecar de entrometida, pero... ¿Qué hace el hijo del señor Soleto con ustedes? Se lo contaré todo. Ah, pero antes... ¿Podría darle algo de comer al pequeño? Un poco extrañada por la repentina situación, Donna se encargó de servirle una barra de pan y un poco de chocolate caliente. El pequeño no se olvidó de Teresa, su salvadora. Así que compartió con ella los alimentos. Toma, Teresa. Te lo mereces por haberme rescatado. De esos señores malos. Ya sé que no puedo entender tus palabras, pero espero que tú sí puedas entender las mías. Eres mi diosa salvadora. El pequeño sonreía, mientras le acariciaba la cabeza al pequeño Crowell, que lo ayudó. Eso trajo sentimientos extraños a Teresa, la cual no paraba de bromear con la inferioridad de los humanos, y su estupidez a la hora de tomar decisiones. ¿Qué pasa, Teresa? ¿No harás ningún chiste al respecto? ¿Por qué tan callada? ¿Teresa? Preguntó Donna. Se refiere a este Crowell. Me salvó la vida. Respondió el pequeño. Tiene poderes y es muy fuerte. Puede hablar, pero no todos podemos entenderlo. ¿Escuchaste eso, nubecita? Dice que soy muy fuerte. Es un niño muy inteligente. Oh, había escuchado antes sobre ese tipo de Crowell, pero jamás pensé ver a uno en persona. Dejemos que Teresa y el chico se diviertan, miró Cloud a Donna, dejando entrever el verdadero motivo de la visita. Los dos salieron al patio para hablar y tomaron asiento debajo del verde pino que parecía inmune al despiadado clima. Supongo que el padre del pequeño está muerto, ¿cierto? Sí. Ya veo. Lo supuse desde que vi al pequeño contigo. Todo es alboroto en la mañana y ahora él con ustedes en mi puerta. Algo malo debe de estar sucediendo. Donna, no andaré con rodeos. Necesito que sea totalmente sincera conmigo. Es de vital importancia que sea sincera. ¿A qué se refiere? ¿Acaso le he dado motivos para desconfiar de mí? La verdad es que sí. Me mintió cuando me dijo la razón por la cual no había puesto la cruz en la tumba de su familia hasta pasado tres días. Ya le dije que estaba haciendo el ritual del censamorte. Sé que no es así. Conozco el ritual. Hace falta un sacerdote para iniciarlo. Y usted estaba únicamente con su hermano el día del entierro. Solo quiero que me cuente la verdad. Si no, me veré obligado a marcharme. ¿Y dejarnos a nuestra suerte? No creo que se atreva a hacerlo. Puede parecer un tipo duro, pero ningún mal hombre aceptaría ayudar a alguien a cambio de un mísero metal rojo. Aunque trate de ocultarlo, está claro que realmente se preocupa por las personas. El hecho de que haya venido hasta aquí lo demuestra. Tienes razón. Ayudo a inocentes, no a mentirosos. Con su permiso. Con firmeza, Cloud se incorporó con intenciones de acabar la conversación y marcharse del lugar. Las dudas y la impotencia invadieron el rostro de Donna. Esta apretaba los puños con fuerza sobre sus rodillas. Espere. La escucho. Tienes razón. Le mentí. Le pedí a mi hermano que se adelantase. Quería quedar un poco más junto a ellos. Entonces escuché un ruido proveniente del antiguo mausoleo. Fue ahí donde realmente vi al varón Valentino. No pude distinguir exactamente lo que estaba sucediendo en ese lugar. Apenas pude notar un brazo muy arrugado que se asomaba desde adentro y recibía algo por parte del varón. Uno de sus hombres se dio cuenta y me atrapó. Pensé que me encerrarían o algo por el estilo. Pero el maldito me llevó al bosque a un viejo puesto abandonado. Me mantuvo allí dentro durante tres días y... No lo diga. No es necesario. La entiendo. Pero dígame. Luego, ¿qué sucedió? Al tercer día aproveché que el asqueroso soldado se había dormido. Supongo que estaba agotado. Me arrastré hasta la puerta. Estaba a medio abrir. Sabía que gritar no tenía sentido en el bosque. Así que corrí en dirección al cementerio. Lamentablemente, siempre hay personas visitando el lugar. Pero para mi sorpresa, el varón Valentino nuevamente estaba allí. Todos frente a ese mausoleo. No entiendo cómo, pero el soldado me había seguido y estaba literalmente detrás de mí. ¿Te atrapó? Sí. Y me llevó hasta Valentino. Nadie creería lo que vieron mis ojos. Vista a una bruja serrana. ¿Ah? ¿Cómo lo sabe? No importa. Continúa. El señor Soleto iba pasando por el lugar. La madre del niño está enterrada ahí. Así que siempre se le podía ver llevándole flores. Llamalo destino o suerte. Pero por alguna razón, el señor Soleto se acercó a donde estábamos. Quería saber si todo estaba bien. Supongo que se extrañó al ver al varón y a sus hombres en ese lugar. Todo está bien. Dijo el maldito Valentino y me entregó a Soleto para que me llevara a casa. El desgraciado se inventó que él y que sus hombres me habían encontrado tirada en el bosque. El hijo de perra se las arregló para que pareciera que me habían salvado la vida. Y ahora, el señor Soleto está muerto por mi culpa. Dijo acongojada. Cloud puso su mano derecha sobre el puño izquierdo de Donna, un gesto solidario pocas veces visto en esas oscuras y frías tierras. No es tu culpa. No es provechoso maltratar al espíritu con cosas que ya pasaron. Las brujas ranas suelen sacar la mayor parte de su poder de la tristeza y el pesar en el que se ven envueltos aquellos que pierden a un ser querido. absorben su energía y pueden llegar a poseer el cuerpo de sus víctimas de ser necesario. Pero, ¿por qué este pueblo? ¿Por qué nosotros? Aseguró entre lágrimas. Tal vez no sea el lugar más bello y colorido de todo Garden Puss, pero mi familia y yo éramos felices con nuestras vidas. No quiero seguir viviendo sin ni siquiera poder conocer las razones. Te entiendo, pero no será necesario. Acabaré con la bruja hoy mismo. 6 Teresa, es hora de casar. Prepárate. Al fin. He estado esperando esas palabras desde esta mañana. Pero dime, ¿todo está bien con Donna? ¿Sigues dudando de ella? Se cree responsable por la muerte de Soleto. Eso es una carga añadida a la pérdida de su familia. Entiendo. Con razón aceptó cuidar del pequeño Frank. ¿Eh? ¿Acabas de llamar al chico por su nombre? Me sorprendes, Teresa. No te confundas, nubecita. Los humanos son unos estúpidos seres inferiores, pero ese pequeño supo identificar mi grandeza desde que me vio. Eso lo hace digno. Ah, como digas. Volviendo al tema, solo tenemos tres muertes vinculadas a la bruja y al varón. Y no olvides el casi secuestro de Frank. Pero, ¿eso qué significa exactamente? Significa que puede ser que la bruja no esté en este pueblo con el objetivo principal de matar y comer personas. ¿Dices que la familia de Donna y el señor Soleto murieron sin ninguna razón? Puede que solo hayan estado en el momento equivocado frente a una situación poco favorable. Sigo sin entender. Solo hizo falta que el señor Soleto se acercase al lugar donde Valentino, sus hombres y la bruja tenían a Donna para que lo mataran. Entonces, ¿qué pudieron haber visto ellos que Donna no? Hasta ahora sigue con vida. No parece que nadie quiera asesinarla. Eso no lo sabemos. Puede que Donna fuese la siguiente víctima de la empoderada. Pero eso nunca lo sabremos gracias a cierto cazador. Dijo la irónica Teresa mirando a Cloud disimuladamente. Esperemos descubrirlo antes de caer el sol. Esas malditas se hacen más fuerte cuando está oscuro. Desde que aquella bruja se te escapó en los humedales del alba, no dejas de llorar. Solo admite que fue más rápida que tú y listo. Idiota. Entonces, ¿cuál plan? Tengo interés en averiguar más sobre la relación del varón con la bruja. Llegar al punto en el que secretismo cobre vidas. No permitiré que siga sucediendo. Me encantas cuando te pones así de serio. Si no tuviese esta forma... Calma las plumas, Teresa. Odio cuando te pones así de aburrido. El cazador y su fiel Crowl habían llegado al mausoleo del viejo cementerio Hudson. Su puerta ya no estaba. Había sido sustituida por una gruesa y rocosa pared. Alguien no quiere visitas. Dijo Teresa. De todas formas, vamos a entrar. Falta media hora para que se ponga el sol. Quiero acabar con esto antes de la cena. Pues ya puedes ir pensando en una buena forma de entrar. Antes dijiste que habías herido a uno de los hombres de la bruja. Es posible que el rastro de sangre nos lleve a otra entrada. Sería una condena ocultarse en un lugar con una sola entrada. Es cierto. Dame un momento para sobrevolar el lugar. Encontrarí esa entrada. Teresa voló con premura hasta el lugar del altercado. El rastro de sangre, aunque seco, era perfectamente visible. Antes de seguirlo, algo llamó fuertemente su atención. Una guarnición que vestía en las armaduras reales de Gardiz, territorio del rey Gaspio, dirigidos por aquel caballero que en su momento apoyó a Claude en su lucha en contra de la empoderada. La situación habría pasado desapercibida de no ser por un pequeño pero importantísimo detalle. En el centro de la caravana había una carreta sin techo, una carreta utilizada para el transporte de prisioneros. Y en ella, bajo la custodia de unos cuantos soldados de élite, se encontraba la antigua comandante e hija del rey Gaspio, Leia Máxima, desterrada hace unos 10 años y fugitiva desde hace 5. Leia es conocida como la culpable del gran quiebre de la magia, también por ser la maestra y amiga de D. Claude. La sorpresa fue impactante. Teresa sabía todos los problemas por los que había tenido que pasar Claude con el fin de dar con el paradero de Leia. Pero, el egoísmo y el miedo a pasar a un segundo lugar no le permitirían actuar correctamente. Encontré el rastro. La otra entrada está por allí. Te tardaste más de lo esperado, Teresa. ¿Tuviste algún problema? No. Acabemos con esto antes de que llegue la oscuridad. Su cambio de actitud no fue tan sutil como ella creyó. Para Claude ese no era el momento para preocuparse así que no le prestó interés. Pensó que luego lo hablarían. El rastro de sangre los llevó hasta un antiguo cenotafio que incluso sin estar acabado del todo su diseño oscuro y misterioso lo hacían sobresalir del resto. Pequeñas flores en enredaderas marchitas lo arropaban. Caras de dolor esculpidas en sus paredes clamaban calma en un gesto infinito de agonía y tortura. El cazador y su compañera cruzaron miradas durante dos segundos. Había llegado el momento de ponerle fin al mal que estaba poniendo en peligro a todo un pueblo. Las escaleras todavía en construcción y la oscuridad que esperaba al final de esta era motivo más que suficiente para alejar hasta el más valiente de los hombres. Este no sería el caso. ¿Por qué los malos siempre están en lugares oscuros? Preguntó la incómoda Teresa. Todo está en el miedo. Si eres capaz de alejar a tus enemigos incluso sin luchar contra ellos entonces no tendrás de qué preocuparte. Tiene sentido pero ¿y los que no tenemos miedo? Nos toca la incertidumbre de no saber lo que hay a más de cinco pasos de distancia. Mientras hablaban extraños sonidos resonaban ocultos tras el eco de sus voces. No me agrada la oscuridad de estas catacumbas. No es como la oscuridad de la noche. Aquí abajo se siente como si el tiempo no existiera. Es asfixiante. Tranquila. Esto no es como el laberinto de las serpientes en los jardines negros. Aquí no tienen halcones venenosos. Estarás bien. Claro, claro. Hablemos de las malas experiencias de Teresa. ¿Acaso se te olvidó el desastre en tus pantalones luego de la picadura de una de esas serpientes? Shh. Mira. Una luz. Susurró Cloud. Ese debe ser el lugar de la bruja. Un horrible olor se hizo presente. El aire se volvió pesado y difícil de respirar. La presión en el pecho de Cloud no significaba nada bueno. Con un gesto, Cloud le pidió a Teresa que volase para hacer un reconocimiento, ya que si ésta planeaba, no haría tanto ruido como sus pisadas. Deslizando en silencio sus alas entre la cada vez más espesa neblina, Teresa desapareció a la vista y oídos de Cloud. Este esperó una señal durante cinco segundos, diez segundos, quince segundos y así hasta que varios minutos pasaron y Teresa no daba ninguna señal. Pero entonces, una desgastada y cansada voz se dirigió a él. ¿Te vas a quedar ahí todo el día? Tu pequeña amiguita no tiene mucho tiempo. Será mejor que dejes de perderlo, cazador. Las provocaciones de la bruja no eran más que una evidente y sucia estratagema, pero a Cloud no le importaba el riesgo. Este solo penaba en la seguridad de su compañera. Alerta, pero dispuesta a todo, Cloud caminó por debajo de una formación natural en forma de arco hasta llegar a la catacomba principal y posible morada de la bruja. En silencio, miró a todos lados, y solo había oscuridad, a excepción del gran agujero en el techo que dejaba entrar la luz del atardecer sobre unos símbolos rituales hechos con sangre recién extraída. Estás aquí, siempre llegas, eres muy predecible, cazador. Teresa, ¿estás bien? No te preocupes por ella, tú eres el invitado de honor. ¿Qué buscas en este lugar? ¿Por qué ese interés en mí? Si tantas ganas tenías de verme, pudiese ir tú a tocar mi puerta. No habría sido divertido entonces, ¿no lo crees? Dijo la bruja desde lo oscuro. Muéstrate, quizá hasta te perdone la vida. No estás en posición de amenazarme, cazador. Ni siquiera sabes qué tan cerca están mis garras del pequeño cuello de tu mascota. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué buscas en este pueblo? No te confundas, este pueblo es un vertedero, es muy deprimente y estos campesinos no tienen buen sabor, pero de ti, de ti me interesa una cosa. Habla rápido, no soy muy fanático del drama. Dijo Cloud mientras cerraba sus ojos y calmaba la respiración en un intento por agudizar sus sentidos. Tu sangre, quiero tu sangre. Te hemos estado estudiando todos estos años. Dejas cadáveres por todos los sitios que tienen la mala suerte de conocerte. Recolectas metal rojo y plata que luego utilizas en esas cosas a las que llamas armas. Intentamos replicar el efecto corrosivo utilizando los mismos ingredientes, pero sin ningún éxito. Así que... Llegaron a la conclusión de que el ingrediente secreto era mi sangre, interrumpió Cloud. Más bien, estamos totalmente seguras de que lo es, gracias a la ayuda voluntaria de un alquimista de flor roja que seguramente conocerás. ¿Eh? Veo que te lo empiezas a tomar más seriamente. Me refiero a uno de tus más cercanos amigos, el señor Armstrong. Admito que no fue fácil sacarle la información, pero son pocos los que están dispuestos a perder sus manos para proteger el secreto de alguien más. ¿Mataste a la familia de Donna, al señor Soletto, y torturaste a un hombre tan solo para conseguir mi sangre? Digamos que es más fácil llamar tu atención que seguirte la pista. Es tu culpa por viajar tanto. Hagamos algo. ¿Qué tal si me devuelves a Teresa y luego te mato rápidamente? Es el mejor trato que podrás conseguir en estos tus últimos momentos. Me subestimas, pequeño cazador. La concentración de Cloud había agudizado sus sentidos al máximo. Ya estaba listo para atacar. ¿Te equivocas? Susurró Cloud a la bruja desde su espalda. Este se había movido tan rápido entre la oscuridad que le fue casi imposible darse cuenta a la bruja, la cual volvió a la mirada dejando ver el odio saliendo de su boca en forma de vapor. Entonces, con toda la fuerza que un cazador de monstruos experimentado podría tener, Cloud pateó a la bruja utilizando su talón derecho. Un claro gesto de venganza al golpe que su empoderada le había propinado horas atrás. La bruja rodó por el rocoso suelo, levantando una gran columna de polvo en todo el lugar. Y siendo llevada hasta donde daba la luz, sin titubear, Cloud se alzó sobre ella mientras sostenía una de sus armas. Pero a la bruja lo detendría en pleno vuelo gracias al escudo de humo negro que se formó en la palma de sus manos. El impacto lo haría retroceder un poco, momento que utilizó ella para lanzar desde la punta de sus garras un líquido que fue capaz de hacer un notable agujero en la gabardina del cazador. Esta vez fue ella la que decidió abalanzarse sobre él, pero éste la recibiría con todo el poder expansivo del arma cañón de embudo. las ondas la aturdieron un poco pero no lo suficiente ya que ahora estaba más enojada y rabiosa que antes. Gritos bestiales salían de lo más profundo de su garganta y un vapor oscuro revestía su deformada figura. Utilizando sus dos manos la maldita se abrió la boca de manera vertical acompañada del sonido quebradizo de los huesos de su mandíbula. Tres lenguas cubiertas de dientes salieron de su garganta desgarrando toda la piel a su paso y creando un enorme charco de sangre a los pies de la bruja. Esto debe de ser nuevo dijo el extrañado cazador. Entonces como si fuera la misma mano del diablo obrando en ese lugar cada lengua comenzó a lanzar pequeñas llamaradas que iban aumentando en tamaño y potencia con cada segundo hasta convertirse en una gran corriente de fuego incapaz de ser contenida. Cada ráfaga era esquivada por Cloud con saltos semicirculares alrededor de la bruja. El cazador buscaba algún punto ciego para buscar las balas bañadas en su sangre. Ante la falta de alguno de estos Cloud probó con varios disparos mismos que fueron disueltos por el fuego antes de lograr impactar. La bruja era rápida feroz intimidante pero Cloud apenas estaba calentando. Maldición necesito una distracción. Cloud seguía esquivando. La bruja no mostraba ningún signo de agotamiento. Era obvio que esta necesitaba hacer algo para cambiar la situación. El techo alrededor del agujero de luz hay unas piedras quizás Cloud dejó de esquivar los ataques alrededor de ella y comenzó a alejarse para llevarla lo más cerca del agujero posible. La bruja notó que la distancia entre su víctima y el fuego cada vez se hacía más grande así que decidió seguirlo en línea recta sin desistir en su ataque. Sin saberlo la bruja estaba debajo de unas armas muy poderosas. Una malvada sonrisa apareció en el rostro del cazador quien no dudó en disparar a las rocas que sobresalían del techo sobre la bruja. Tres disparos certeros fueron suficientes para provocar un desprendimiento que dejaría enterrado la mitad del cuerpo de la colérica criatura. El fuego en su boca se apagó y el humo negro que la acompañaba desapareció. Tan solo el movimiento serpenteante de sus tres lenguas permaneció. Como por arte de magia se encendieron las antorchas de todo el lugar dejando ver el cuerpo inconsciente de Teresa sobre una vieja mesa rodeada de comida podrida y gusanos. No puedes matarme cazador garganteó la golpeada bruja. Yo también he investigado mucho sobre ustedes. Con varios disparos a quemarropa le arrancó un brazo y con otro disparo le arrancó un dedo. Cloud utilizó la gran garra de ese dedo a modo de cuchillo y lo colocó en el cuello de la bruja. No podrás huir de todas nosotras. Sabemos quién eres, quiénes son tus seres queridos, cómo encontrarte y también... También sabrás lo que es ahogarte en tu propia sangre. Interrumpió Cloud mientras le cortaba la cabeza con su propia garra. Tembloroso y con las manos llenas de sangre Cloud se acercó al cuerpo de Teresa. La bruja ya no está. Descuida. Todo estará bien. Voy a sacarte de aquí y... Resiste, Teresa. La debilitada comenzó a recobrar poco a poco el conocimiento entre las cálidas manos de su compañero. ¡Cloud! No hables. Te llevaré con Donna. Te pondrás mejor. No querrás que el pequeño te vea en esas condiciones. Escucha, Cloud. Leia. Vi a Leia. ¿Qué? No te lo quería decir. Tenía miedo de que te fueras detrás de ella. Cloud hizo silencio durante unos segundos. Miró a Teresa a los ojos y su mirada se perdió por un instante. Continuará.